... Bienvenidas y bienvenidos una tarde más a ECO. En las sociedades desarrolladas, terciarizadas y postindustriales, el espacio rural se imagina como aquel lugar anónimo del que proceden los alimentos, o como un espacio idílico, pero en todo caso como un espacio ignorado, como un espacio que separa dos ciudades y en el peor de los casos se imagina como un vertedero. Bien, pues la actual agroindustria y las grandes cadenas de distribución han cambiado sustancialmente la relación del agricultor con la tierra y con el destinatario final de sus productos. En España hay pueblos y grandes superficies de tierra que han sido abandonados, pero sin embargo, por otro lado, hay millones de personas que no tienen trabajo ni lugar donde asentarse. Bien, pues cabe preguntarse hoy aquí en ECO si existe un futuro para las poblaciones rurales y su específica cultura. Y a la vez, en un escenario de fuerte y contrastado cambio climático, merece la pena también, parece razonable, preguntarse o realizar un debate sobre el futuro de la alimentación, de la soberanía alimentaria, que sin duda está siendo golpeada. Y por último, por supuesto, hay que debatir sobre si hay que replantearse esa estructura de las sociedades avanzadas, entre comillas, avanzadas, por supuesto. Bien, pues nada más, os dejamos en primer lugar con un vídeo histórico que nos va a poner sobre la pista del tema del que queremos hablar hoy, ese medio rural. Y posteriormente venimos con una mesa de invitados de lujo para ir desgranando todos los temas que tenemos preparados hoy. Bienvenidos y bienvenidas. La cultura rural surgió asociada al cultivo de la tierra y a un sujeto humano, el campesino agricultor y posteriormente también ganadero. Esta figura estaba perfectamente integrada en su entorno, del que extraía los recursos necesarios para su subsistencia. El incremento de la población y la generación de las sociedades de consumo tuvo una repercusión crucial en este modelo. Estas sociedades necesitaban una mayor gama de productos, cada vez más homogenizados. Esto se tradujo en una presión modernizadora de la mano de la agroindustria que prometía la erradicación de la pobreza en el mundo. En lugar de eso se instalaron prácticas esquilmadoras de la tierra y esto supuso la desaparición de la tradicional cultura campesina y del uso comunal de la tierra. La presión de la agroindustria para tener cada vez más productos a un precio más barato han desdibujado ese papel del espacio agropecuario y sus habitantes. Ahora solo son percibidos como un eslabón más en el sistema capitalista, un simple factor de producción al servicio de las corporaciones. En este escenario el agricultor se ha convertido prácticamente en un trabajador precario de esas corporaciones, aún sin saberlo y a kilómetros de distancia de su patrón. La naturaleza que explota es un recurso más de este entramado financiero industrial. Esta industria controla los precios, las cantidades, las formas de pago, los estándares alimenticios, las regulaciones, los canales de comercialización e incluso la forma que tienen que tener esos alimentos. No es raro que por tanto, también en España, la población rural haya caído en picado. Tenemos un desequilibrio poblacional desmesurado, una costa saturada y un territorio interior despoblado, con difícil acceso a servicios y una población envejecida. Las difíciles condiciones de trabajo, el escaso poder frente a las grandes corporaciones o las muchas dificultades técnicas y de escala son algunos de los problemas de los jóvenes agricultores que quieren dinamizar estas zonas. Las consecuencias son un medio rural y un desequilibrio territorial, social y ecológicamente insostenibles, con consecuencias también para los conglomerados urbanos. Pero están surgiendo iniciativas, aún incipientes, pequeñas y locales, para que ese medio rural se revitalice, acomodándose al escenario real sin renunciar a una cultura propia. Pues ese es el panorama que nos locutaba nuestra compañera Enar, al que nos estamos enfrentando. Y como decíamos, tenemos, hemos preparado hoy una mesa con invitados de primera para poder hablar de este tema, de este medio rural. Vamos a pasar a presentarlos. En primer lugar, tenemos con nosotros a Ariel Jerez, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense Complutense y responsable en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos del Mundo Rural. Bienvenido y muchísimas gracias. Gracias, Iván. También está con nosotros Blanca Ruibal, que es responsable de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra. Bienvenida y muchísimas gracias. Gracias. Y por último tenemos también a Jesús Regidor, que es economista, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid de Política Agroalimentaria y Desarrollo Económico. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Pues nada, si queréis, como decíamos, tenemos un pequeño minuto para empezar a hablar de algunos de los temas que se han señalado en el vídeo o de cualquier otro que tengáis en la cabeza, pero para fijar una posición acerca de ese mundo rural, ese medio rural, que anteriormente me corregía Jesús, ahora podemos hablarlo de ese medio rural y de la pregunta si es pasado o si es futuro. Ariel, empezamos contigo, si quieres. Bueno, pues yo creo que si tenemos que construir un proyecto alternativo necesariamente el mundo rural tendrá que estar en el futuro y posiblemente ahí tengamos un poco de, digamos, de la propia reflexión que cabe hacer. Yo creo que hay una parte de una situación de grandes públicos que hay una, creo yo, creciente conciencia ecológica donde se puede empezar a vincular una cuestión de huella, de huella que evidentemente siempre acabamos en el mundo rural, donde están buena parte de nuestros recursos naturales, que yo creo que ahí podemos tener un espacio de promoción, de una reflexión más consciente de la manera de consumir. Y también a esto le combinamos en el contexto español, yo creo que una coyuntura política de nuevo abierta, es favorable a mover una serie de intereses que lamentablemente, a pesar de haber recibido importantes ayudas de la Unión Europea durante muchos años, no se ha terminado de remover una red clientelar muy poderosa que lamentablemente ha hecho que esos recursos no sirviesen para una transformación estratégica del sector, que creo que hay posibilidades. Muy bien, muchísimas gracias Ariel. Blanca, tu primer minuto para afianzar esta posición, presentar tu posición. Realmente el panorama, el diagnóstico que hemos visto en el vídeo es demoledor, pero hay que decir que es muy realista. La pregunta que nos planteáis es demoledora también, ¿no?, que es pasado o futuro, y la respuesta tiene que ser igual de demoledora. Futuro sí o sí, si tenemos pensado seguir comiendo, creo que el ser humano no tiene pensado conseguir no comer, si tenemos pensado seguir comiendo, tenemos que tener un medio rural cada vez más vivo, cada vez más poblado, y por supuesto de futuro, cada vez con más jóvenes. La respuesta a este panorama demoledor que nos presenta la agroindustria es la soberanía alimentaria. El campesinado ni los consumidores pueden ser factores de producción, tienen que estar en el centro de las políticas y es imprescindible que consideremos la alimentación y los recursos agrarios bienes públicos, derechos de las personas y no meras mercancías. Hay que cambiar ese foco para avanzar hacia un medio rural de futuro que nos dé de comer y preserve y use racionalmente los recursos naturales que son escasos, como el agua, la biodiversidad, el suelo, las semillas, y son imprescindibles para que nos alimentemos. No les des ideas que a lo mejor tratan de que no comamos o de averiguar cómo no podemos sobrevivir sin comer. Jesús, tu minuto. Bueno, pues dos o tres ideas para empezar. Lo primero es que me ha sorprendido un poco el vídeo porque se centra mucho en lo que llamaríamos la agricultura o ahora la agroindustria. Y es una visión que no es ya suficientemente representativa de lo que es el medio rural. Yo creo que hay que ya tenerlo claro, no hay que confundir el paisaje con la estructura económica y social de las zonas rurales. El medio rural hoy día no es igual a la agricultura. La agricultura forma parte, claro, agricultura en sentido amplio, ganadería, etcétera, bosques. Forma parte del medio rural, pero cuando vemos los datos de estructura económica y de estructura del empleo, la mayoría de la actividad ya no está pivotando en términos de agricultura como sector primario, ni siquiera como sector agroalimentario nuevo. Eso es un primer dato importante. Después hay que tener en cuenta que el medio rural, como es tan extenso, es muy diverso. De todas formas, hay una cierta creencia cuando hablamos de rural, de hablar de rural atrasado, de ese rural lejano. Salen fotos de pueblos muy bonitos, de montaña, perdidos, donde no vive casi nadie y tal. Eso es una visión muy parcial de lo que es rural. Es una parte de lo rural donde realmente hay muchos problemas, pero no es representativo. En España son más abundantes las zonas que llamaríamos intermedias, semirurales, que son rurales, pero que tienen una presencia ya bastante distinta y algunas son muy dinámicas. Eso es importante. Y luego lo último es que, bueno, si hubiera que decir un problema así, aunque vamos a la hora de ello... Jesús, te corto, porque es un minuto nada más, pero tenemos un vídeo de Francisco Alburquerque, que es investigador del CSIC, que precisamente estaba hablando de lo que estabas comentando y, entre otras cosas, de esa despoblación rural, ese despoblamiento, ese éxodo rural que ha sufrido España. Vamos a ver qué nos decía Francisco Alburquerque y enseguida continuamos con el debate que estábamos planteando en la mesa. El éxodo rural, en algunos casos, es forzado. Yo soy andaluz y viví en los años 60 un exilio obligado porque no había otra manera de subsistir. O sea, termina la guerra civil, se devuelven las tierras que la reforma de la República había puesto en manos del campesino, se devuelven a los propietarios, vuelve entonces la estructura del latifundio y las dificultades para trabajar obligan a un éxodo. En otros casos, el éxodo está también ligado al atractivo que tiene la ciudad, sobre todo la gente joven. La ciudad es lo moderno, es la más libertad. En cambio, los rurales, lo atrasado, lo cateto, lo anticuado, lo conservador. Y todo eso se refuerza en una visión que por entonces es predominante. Los que hemos estudiado economía lo sabemos bien, se nos decía, bueno, desarrollo es industrialización, urbanización y desarrollo de servicios. Y el indicador que se ponía era, mire, disminuye la presencia de la gente en el medio rural, avanza la industria y, por tanto, hay desarrollo. El medio rural es fundamental para la regeneración del medio ambiente, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, la recuperación de la posibilidad de la biosfera para asegurar la vida en el planeta. Es decir, el mundo rural no es solo la agricultura o la ganadería, no es el sector primario. Y ha empezado a mirarse más de una forma más integrada, porque, por otro lado, no hay ninguna ciudad que pueda vivir sin agua, sin alimentos, sin recursos naturales. Sin embargo, ha predominado una visión sectorial de desarrollo urbano y desarrollo rural. Lo que es una barbaridad. Bueno, es Francisco Alburquerque, que decíamos, es investigador del CSI, especialista en desarrollo económico y local. Nos hablaba precisamente de aquello que estaba comentándonos Jesús, de ese medio rural más allá de la agricultura. Jesús, si quieres, te faltaba un tercer punto, si quieres, términalo y continuamos con... No, era muy resumido, era un poco en una sola frase, es decir, cómo caracterizaríamos globalmente ese medio rural hoy día, desde el punto de vista del desarrollo, por conectar con lo que también decía Paco Alburquerque. La idea básica es que el medio rural como tal se caracteriza por un cierto atraso económico, pero es relativo. Es decir, no es que sean zonas subdesarrolladas, somos países razonablemente desarrollados, es un atraso relativo, es la distancia que mide con el medio urbano lo que lo caracteriza. Y cuando él hablaba, por ejemplo, que citaba éxodo rural, es un fenómeno más del pasado que del presente. Hoy la gente sigue dejando zonas rurales, pero ya no se puede hablar de éxodo, y es otra cosa, es un goteo, y hay zonas incluso que recuperan población, o sea que es un tema más matizado, yo creo que hay que hablarlo así. Perfecto. Pues si queréis empezamos con el debate. Hablábamos de éxodo rural, acabamos de ver un gráfico donde veíamos esa población rural contra esa población urbana, y nos comentaba tanto Ariel como Blanca esa necesidad de esos dos mundos de coordinación, de que se coordinen esos dos mundos para que los dos puedan funcionar. Yo creo que, digamos, estamos en una dinámica que evidentemente no es las dinámicas de éxodo rural de los años 60, pero sigue habiendo una despoblación, sobre todo de las zonas orográficamente más complejas, dificultosas, de todas las zonas de serranías, en donde evidentemente el acceso dificulta un poco la... Sí, los datos creo que eran el 20% de la población viviendo entre un 80 y un 90% del territorio, es decir, que está un mundo rural con una densidad muy baja y un mundo urbano con una densidad muy alta. Y dentro de esas zonas, dentro del mundo rural, como comentaba Jesús, claramente tenemos zonas donde incluso hay recuperación de población porque hay ampliación de la actividad, de determinadas actividades, pero hay otras que directamente han quedado despobladas, a nivel de, vamos, se habla un poco de la zona de Celtiberia interior como menos densidad poblacional que Laponia, ¿no? Es decir, tenemos zonas de determinadas serranías que han quedado absolutamente despobladas, con una dificultad, digamos, de mantener un relevo generacional, poblacional importantísimo y que, bueno, nos aboca un poco a, digamos, cómo va a ser sustentable ese territorio en el futuro en la medida en que, bueno, vamos a tener, digamos, patrimonios, digamos, urbanísticos monumentales, además de, digamos, espacios de producción, digamos, yo creo que en situación de degradación y creo que también, ¿no?, yo creo que hay una parte, digamos, de compra de territorios por parte de grupos multinacionales que también nos tiene que hacer pensar un poco más en términos no solo de soberanía alimentaria, sino en términos de soberanía estratégica sobre determinados procesos, ¿no? Blanca, ¿estabas sintiendo con la cabeza...? Estabas sintiendo, pero discrepo, en realidad, de algo que ha comentado Jesús y también en el vídeo Pacalburguer, que es decir, el no asociar el medio rural necesariamente al sector primario o a la producción agraria. Es obvio que el medio rural es diverso y es amplio y si estamos hablando del 90% del territorio, evidentemente no todo el 90% del territorio es producción agrícola, cultivos y ganado, hay muchas otras cosas, y sin embargo creo que efectivamente que no podamos asociar el medio rural de una manera mucho más clara y contundente con la producción agraria es uno de los problemas que tenemos, es decir, si la gente no puede trabajar en el campo de los cultivos o del ganado, la gente se va del campo, porque allí no hay otra cosa que hacer. Cuando vemos que en 16 años, en los últimos 16 años, han cerrado más de 120.000 explotaciones ganaderas en la cornisa cantábrica, ¿esta gente dónde ha ido? Pues hay que pensar en esos términos, ¿no? Cuando hablamos de pérdida de empleo rural es que no es lo mismo, el campo no cierra, que hablábamos antes. El campo está ahí, es el 90% de nuestro territorio y no podemos cerrar, podemos cerrar los astilleros, pero no podemos cerrar el campo. Y en ese sentido, hay que evaluar el despoblamiento, la falta de empleo y la falta de producción agraria en ese sentido. Hay una pregunta evidente que nos podemos hacer todas las personas, vivamos donde vivamos. Si en el campo no hay agricultores, ¿quién nos está dando de comer? ¿Quién nos está dando de comer? Y luego analizas lo que está pasando y resulta que el 87% de los garbanzos que se consumen en España vienen de México. Nos están dando de comer, el cocido nos lo están produciendo los mexicanos. ¿Queremos eso? Evidentemente tiene unas consecuencias terribles para el territorio y para los mexicanos también, que habrá que ver en qué manera y en qué condiciones están produciendo nuestros garbanzos. Entonces, para mí, seguro que Jesús en realidad me matizará y me iluminará sobre esta cuestión del desligar el medio rural de la producción agraria, pero pongo este punto sobre la mesa, el decir, es algo que tiene que estar ligado y el medio rural se tiene que dedicar a producir alimentos. No pueden ser parques temáticos de turismo rural si es una zona bonita y vertederos nucleares si resulta que es una zona fea. Este no puede ser el destino del medio rural, tiene que ser producir alimentos porque comemos. Yo no disiento, lo único que quisiera era matizar un poco el tema. Es decir, medio rural, si no piensas en agricultura, no se entiende. Y en eso no hay forma de disentir. De hecho, cuando vas al campo, lo que ves es campo. Aunque realmente no viva fundamentalmente de la agricultura, tu sensación es paisaje, es territorio cultivado, ganadero, forestal. Pero, dicho eso, no hay que confundir porque, en realidad, hoy la agricultura que se hace es una agricultura realmente de un sector extractivo. Por eso hablamos de sector agroalimentario, donde el escalón agrícola, ganadero, es una parte minoritaria. Si hablamos de alimentos, es el alimento del agua que bebemos al final, que está elaborada, que está embotellada. Eso ha pasado por todo un proceso que llamamos un sistema agroindustrial. Y en este caso, que no se produce en el suelo, aunque se extrae, la idea es bien clara. El sector primario tradicional ha quedado reducido a una pequeñísima parte que tiene poco empleo y que realmente produce la materia prima. Lo que realmente tiene peso para el alimento es la transformación y sobre todo la distribución. Si no lo vemos en esa perspectiva, no entendemos lo que está pasando. Y con las nuevas técnicas cada vez hace falta menos el primer escalón. Tú decías los garbanzos. Los garbanzos vienen de donde más baratos los encuentran las agroindustrias que son las que los compran, los envasan y se los dan a la distribución para venderlo. Si es más barato el de México, lo traen de México. Si fuera interesante el de aquí, lo traían de aquí. Si haces una marca interesante de aquí, probablemente podemos recuperar producción de aquí. Pero ahí hay un tema de precio, un tema de diferencia. Entonces, ese es el problema. El medio rural ha dejado ser una fuente importante de actividad porque como tal el escalón extractivo ha perdido peso relativo en el nuevo sistema de producción de alimentos. También podemos considerar que la propia actividad agrícola es desde hace mucho tiempo una política pública europea, transnacional. Es decir, que en última instancia la Comunidad de Fero es que toda la transferencia de recursos ha sido para mantener un rural que ha tenido mejor o peor capacidad de adaptarse y reacomodarse el conjunto de su población hasta la nueva realidad económica. Yo creo que lamentablemente en España tenemos una serie de lastres que vienen de una manera de entender el rural y sobre todo creo que tiene más una dimensión casi política de cómo funciona la decisión a nivel de decisores que en toda esta cadena que gestiona toda esta transferencia de recursos y transposiciones normativas que ni siquiera bueno, ahora podemos entrar un poco a valorar cómo determinadas cuestiones que llaman mucho la atención en Europa digamos de que tú en Francia puedes comprarle el queso al vecino que te lo hace en la esquina y aquí como a ese señor se le aplica la normativa que se le aplica a la gran industria ese señor no te puede vender a ti un queso son situaciones un poco terribles que simplemente es una cuestión de voluntad política de adaptar un paquete higiénico-sanitario a esta realidad que debería viabilizar determinadas cuestiones que evidentemente no es que no soluciona todo el problema pero es parte de muchas intervenciones puntuales que habría que hacer perdón nada, nada, no quería preguntar a Blanca aparte de lo que vas a decir ¿qué impacto tiene la agroindustria en esa transformación del medio rural? es decir ¿cómo ha transformado esa agroindustria esos precios esa necesidad de generar rentabilidad el medio rural que es entre otras cosas fuente de biodiversidad y en fin lo que nos estáis contando ¿cómo lo ha transformado? completamente lo ha transformado completamente en el sentido de que si manda el precio como manda el precio no hay ganado de leche prácticamente en España y en la cornisa cantábrica no hay ganado de leche no hay vacas en los campos en los prados la cornisa cantábrica llueve está verde no hay prados allí debe haber vacas porque tomamos leche y queso etcétera a mí se me parece un sector que está muy perjudicado por la competitividad y políticas agrarias nefastas y la competitividad internacional y me parece que tiene un efecto en el medio rural en el paisaje en la pérdida de razas ganaderas en la pérdida de pastos que tienen un valor ambiental impresionante porque fijan CO2 me parece muy grave pero en general la política agraria y la competitividad ha dibujado un paisaje de monocultivos de suelos pobres sin nutrientes a los que hay que estar continuamente echando fertilizantes dependientes del petróleo que a la vez hacen muy difícil que sea viable económicamente y que salgan las cuentas de la producción agraria y en definitiva tiene un impacto en el ecosistema muy grande y el hecho de que los pueblos se abandonen tiene un impacto ambiental importante en desarticulación del territorio en masificación de las ciudades etcétera reenganchando con la política agraria que evidentemente está en el centro de cualquier debate ¿no? o sea una política que tiene décadas la primera política común europea millones de euros dedicados a ella etcétera y esto es lo que tenemos tenemos que en España leo el dato el 40% de los beneficiarios de la PAC tiene más de 65 años y si sumas el otro el otro siguiente 20% tiene más de 55 quiere decir que les quedan dos días para jubilarse esto es el resultado de una política agraria mal hecha hoy día la política agraria debía ser dinamizadora de un tejido productivo y económico y social en los pueblos en el que hubiese gente joven que se dedique a esto y que trabaje y que produzca alimentos y la PAC es un plan de pensiones por lo visto teniendo en cuenta el perfil de los beneficiarios entonces ¿hay que dar una vuelta radical? si idealmente no debía existir la PAC no debería existir la PAC porque tenemos que subvencionar un producto de primera necesidad los agricultores del sector primario suele pedir justicia y precio es decir que no me compren por debajo de los costes de producción si a mí me cuesta 20 céntimos hacer un kilo de hacer un litro de aceite no me pueden comprar la gran distribución por 18 porque estoy poniendo dinero ¿por qué se dan estas cosas? bueno por la competencia atroz el acapanamiento de la gran distribución y un sinfín de cosas más que sabréis también tendréis más datos y más información pero en definitiva que también pensar que la política agraria y las subvenciones desde luego pueden redibujar y pueden dar pasos hacia otra agricultura para mí un escenario ideal sería que no hubiese que los agricultores no tengan que vivir de subvenciones que se les van a un precio justo por su trabajo igual es demasiado ideal es justo oírlo y cuando lo dices no sé yo recuerdo que ha sido hace décadas que íbamos dando primeras charlas en los años 70 decíamos precios justos para el campo fíjate hace ya de eso 40 años cuando yo me empezaba en estos temas pero la verdad es que la situación ha cambiado y tenemos que verla con una perspectiva distinta citas la PAC con mucha justicia pero ¿de qué PAC estamos hablando? la PAC que se crea fue una PAC para que Europa se alimentara barato y era una PAC de ayuda vía precio justamente durante unos años bastantes 30 tuvimos unos precios garantizados en Europa que bueno daban al agricultor lo que el mercado no le daba el diferencial se lo daba y si tenía exceso y lo mal vendería lo llevaba y se lo compraban un precio garantizado eso desapareció con las reformas de la PAC y hoy día se le da un talón anual da igual lo que produzca y ahora ya incluso aunque no produzca con tal de que mantenga razonablemente el suelo digamos razonablemente desde el punto de vista ecológico bueno pues a eso se ha derivado ¿qué función cumple la PAC actual entonces? ya no va vía precios ahora los precios se dejan vía mercado no son remuneradores en muchos casos no son remuneradores pero se le compensa con un talón que está mal repartido muy mal repartido no en edad porque la edad refleja quienes son la estructura de la gente que lo percibe sabes que los agricultores no se jubilan a efectos de ayudas los cobran hasta que fallecen por tanto no hay un problema de que se jubile y que dejan de percibirlo precisamente por eso entre otras cosas continúa la actividad siempre porque les merece la pena entonces ¿qué es lo que está pasando ahí? que la PAC se ha transformado y cumple otra función ¿ahora qué función cumple? subvencionar al agricultor para que sus precios sean malos en realidad la subvención indirectamente a quien va es a quien les está comprando el producto a mal precio y no se quejan más en parte porque están ayudados por otro lado y hablamos de mucho dinero 6.500 millones el año pasado solo para España perdón Ariel es que hay un tema que introduce Jesús y creo que es muy importante al respecto de los precios hemos vivido en estos últimos años incrementos de precios revueltas en ciertos países asociados a esos incrementos de precios y principalmente asociados a la actuación de las industrias financieras hemos preparado un vídeo de jerga económica donde tratamos de ver que eso son eso de las commodities los futuros financieros vamos a ver como la industria financiera modifica esos precios de los que nos estaba hablando al margen de la PAC el mercado global pero los está interviniendo vamos a verlo este es el índice de precios de los alimentos publicado por la FAO mientras los precios y la producción se incrementan la crisis alimentaria en el mundo se hace cada vez más acuciante ¿por qué sucede? ¿es debido a la especulación financiera? un contrato de futuro vincula la obligación de compra de una determinada cantidad de un bien a un determinado precio en una fecha futura de esta manera los agricultores podían hacer frente a la incertidumbre de la cosecha a pesar de que se han utilizado desde la antigüedad la bolsa de Chicago fue la primera en regular por primera vez los futuros financieros en un mercado regulado hoy en día los contratos de futuro se extienden a todas las llamadas commodities que representan una materia prima homogénea que se cotiza a nivel internacional entrando en esta categoría productos agropecuarios metales y productos energéticos como el gas o el petróleo pero su generalización se produce de la mano de la desregulación financiera de los años 90 que dio acceso a los grandes inversores a estos mercados esto permitió que después de la burbuja dot com de los 2000 y la financiera de 2007 la especulación pasara a los mercados de los commodities apostar por el hambre se ha vuelto un lucrativo negocio numerosas evidencias muestran que esta especulación de bancos hedge funds y fondos de pensiones incrementan los precios de los alimentos de los que dependen millones de personas pan, trabajo libertad y dignidad fue el grito de la población tunecina que desembocó en las revueltas árabes hoy la situación es mejor y los esfuerzos de regulación chocan una vez tras otra con la gran industria financiera bueno pues veíamos ese eslogan de la revuelta tunecina pan, dignidad unas palabras que han repetido en diferentes zonas lanzo la pregunta a la mesa ¿cuál es es verdad que ha habido esta especulación es verdad que existe este incremento de producción y al mismo tiempo una crisis alimentaria esta crisis alimentaria tiene que ver con esa actividad de la que nos estabais hablando de las industrias agroalimentarias yo creo que hay una pequeña confusión porque podemos caer en una pequeña confusión los precios de los que se habla ahí son un segmento de los precios son los llamados precios mundiales los precios de las commodities son los precios que sirven para los grandes intercambios de una lista muy limitada de alimentos tipificados de grandes transacciones ¿cuál es la novedad? ¿cuál es por ejemplo? bueno pues es el trigo de cierto tipo la cebada es el azúcar es el café es el cacao la soja etcétera esas grandes commodities que son docena y media aunque luego son alguna más porque hay varios tipos de cada una de ellas mueven grandes cantidades de grano y se mueven en unos mercados los mercados de futuros donde se encuentran con otras materias primas que también se mueven allí quizás hace más tiempo lo que es novedoso es que los alimentarios han entrado en esa bolsa pero lo que hay que reconocer es que esa bolsa tiene a su vez paralelamente otras bolsas que son puras financieras y el dinero se mueve con libertad entre ambas y entonces que ocurre que no son realmente bolsas que aseguren una garantía a los grandes agricultores o empresas que comercializan porque en realidad de cada 100 operaciones solo 2 3% se realizan al final hay alguien que compra producto las otras son posiciones de venta y de compra son puramente especulación dinero caliente que entra ahí a jugar porque el petróleo ha caído y ya no es interesante jugar al petróleo o juego a trigo si es que el trigo va al alza este es el juego entonces esos precios mundiales son importantes porque son los del comercio mundial y para que juegan mucho pues juegan para dos cosas uno para los países que exportan y para los que importan muchos el desarrollo que tienen que comer importando si suben los precios no tienen dinero para comprar todo lo que necesitan los precios que por otro lado dependen de la especulación dependen en gran medida de la parte especulativa aunque tienen también una base real si caen las producciones algo se refleja pero no sabemos que porcentaje es especulación con claridad o no se sabe con claridad cuanto es especulación y cuanto es motivo real y luego tienen un reflejo en los países porque los precios mundiales reflejan los precios interiores de los países con lo cual nos encontramos con eso que si que era verdad el vídeo que de alguna forma se especula con el hambre eso es cierto eso es cruelmente cierto y es cruelmente cierto desde los años 2000 cuando ha entrado las grandes producciones alimentarias en los mercados especulativos la bolsa de Chicago la bolsa de Nueva York la bolsa de Londres hay varias según los productos ese es el drama digamos de la alimentación mundial de la inseguridad alimentaria de la no soberanía alimentaria de los países que no producen suficiente pero seguimos hablando de lo rural y nos hemos ido digamos de lleno solamente al tema otra vez agrario-agroalimentario pero había que hacer esa vida vamos yo creo que también más allá de que tengamos que ahora redimensionar lo rural con otros aspectos de política pública creo que es totalmente estratégicos yo creo que de todas formas no podemos dejar de percibir que todo el proceso de la PAC ha vivido también el proceso de liberalización generalizado promercado de los últimos años y ahí yo creo que también vemos como la política agraria común ha ido detrayendo fondos o digamos situación digamos fondos que ayudaban a mantener determinados niveles de renta que están claramente retrocediendo para el conjunto del sector en España entonces a donde voy simplemente es madre mía perdón la situación claramente de de liberalización hizo retroceder a la PAC pero sigue ampliando todavía las posibilidades de liberalización creo que el horizonte del tratado de libre comercio nos pone frente a una cruda realidad que todavía podemos digamos liberalizar mucho más nuestro nuestra producción agraria en Europa al mismo tiempo que cambiamos de filosofía en un montón de aspectos yo creo que importantes desde el punto de vista de la calidad alimentaria y la salud alimentaria en relación a bueno pues cuestiones como que nosotros tenemos una sanidad animal muy cuidadosa que determinadas determinadas cabañas de otros países vamos a ver que tienen otro tipo de sanidad animal nos hablas del tratado de libre comercio que es estas nuevas luchas que están surgiendo que tienen que ver con muchos aspectos de la economía pero también con la liberalización de los productos bueno del mercado agrícola si lo queremos llamar así o del medio rural tenemos al teléfono a Diego Cañamero sindicalista español y conocido por ser o por haber sido secretario general del sindicato de obreros del campo en Andalucía y portador nacional del SAT del sindicato andaluz de trabajadores Diego no sé si nos estás escuchando ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola y si escucho perfectamente hola buenas noches muchísimas gracias por estar con nosotros buenas noches estábamos hablando de esta transformación que ha sufrido y Ariel Jerez que está con nosotros nos comentaba esas nuevas luchas que están encima de la mesa y que también afectan al sector del campo como es el tratado de libre comercio que se está ahora negociando a escondidas entre la Unión Europea y Estados Unidos ¿cómo se ha transformado esa lucha? tú has estado en la lucha ligada al campo desde hace mucho tiempo ¿cómo se ha transformado esa lucha? ¿cuáles son los problemas nuevos que han surgido en relación por ejemplo a este nuevo tratado Diego? Bueno hay que tener en cuenta que en Andalucía que es el territorio donde yo vivo y donde hemos estado organizados hay que tener en cuenta que aquí la propiedad de la tierra está muy concentrada aquí un 50% de toda la tierra está en manos del 2% del propietario y los problemas graves de agricultura en Andalucía han sido fundamentalmente una gran concentración de tierra y la despreocupación de que esa tierra sirviera para el desarrollo económico de la comunidad donde estaba en donde está establecida sino que han buscado los beneficios privados han buscado incluso las ayudas que vienen de Europa Con respecto a esas ayudas Diego nos estaban comentando como es una política fallida en cierto sentido que no ha podido dinamizar el sector del campo y que se ha ido a parar a unas pocas manos Sí el 80% de las ayudas vienen y se quedan en manos del 20% ese es el per de los ricos el per de los terratenientes no el per de los ondaleros nadie se mete con eso porque en Andalucía llegan aproximadamente 1700 millones de euros y no tienen ninguna responsabilidad los empresarios ni para transformar los productos agrarios ni para creación de puestos de trabajo ni para incluso respeto que tenía que tener mucho más respeto al medio ambiente sino que es como un dinero que le llega como gasto corriente sin ninguna no tiene finalidad finalista entonces claro ningún terrateniente algunos que reciben hasta 6 millones de euros como los hermanos Gómez Figueroa o como la propia casa de Alba la princesa de Alba que recibe 3 millones de euros solamente por tener tierra pues claro no se preocupan de transformar esos cultivos de que fuera que la tierra cumpliera otro papel sino que era un papel especulativo un papel de mercancía y no se preocupan de desarrollar evidentemente ni su tierra para darle de comer a la comarca a la provincia donde está establecida sino simplemente para vivir ello como reyesuelos y con respecto nos hablas del problema de la concentración de la propiedad de la tierra y la concentración de las ayudas en unas pocas manos que no permite desarrollar o generar otro tipo de actividad en el medio rural ¿a qué problemas nos enfrentamos ahora mismo aparte de estos dos en el medio rural? ¿qué problema acuciante pondrías encima de la mesa? Bueno el gran problema es fundamentalmente que hay medio millón de jornaderos en Andalucía de las 850.000 cartillas agrícolas que hay en el Estado Español nosotros representamos los 80% de jornaderos que están en paro entonces claro en el medio rural hay dos graves problemas y es el paro endémico viejo de toda la vida de los jornaderos y otro gran problema es fundamentalmente la estabilización por falta de vivienda en el medio rural son dos temas fundamentales el paro de vivienda son dos temas clave y después nos encontramos con que la agricultura en general es como una gran fábrica sin techo donde estamos al merced de los mercados de los vaivienes estamos también al merced de la meteorología si los costes de producción están más altos que lo que vale el producto que también nos encontramos con eso esos son los problemas que realmente acuciantes y sobre todo hay un gran problema para los jornaderos en este caso y es hay un subsidio que es una prestación un subsidio agrario que existe en los jornaderos que necesita una serie de requisitos entre ellos conseguir jornales y como no hay jornales suficientes para que todo el mundo pueda cobrarlo pues es un tema ahí un poco muy denigrante porque la gente tiene que buscar los jornales sometiéndose a trabajo más horas de la cuenta sin que le paguen su salario si hay una humillación terrible en el campo en estos momentos con eso Muy bien pues muchísimas gracias Diego por darnos esta panorámica de los problemas a los que nos enfrentamos concretamente en la comunidad autónoma de Andalucía y por darnos esta visión muchísimas gracias por haber estado con nosotros Diego Gracias un saludo Un saludo Muy bien pues Diego nos comentaba los problemas muy concretos que tienen allí en Andalucía que es una de las grandes regiones productoras entre otras cosas y veíamos como los precios del aceite por ejemplo no paraban de subir y como las familias que viven las familias los jornaderos de los que nos habla que viven de esa recolta pues tienen penurias al mismo tiempo que el precio está subiendo ¿cómo se explican estas cosas Blanca? Bueno en realidad hemos hablado ya el diferencial de precio que hay entre el productor y el consumidor es escandaloso en el caso del aceite no tengo aquí la cifra pero bueno es famoso muchos datos de estos al agricultor le pagan 10 céntimos por una lechuga y cualquiera de nosotros pagamos 90 céntimos son diferenciales de 400% en muchos casos estos análisis son muy interesantes donde se queda ese 400 que otros productos en el mundo se cuadruplica el precio del producto al consumidor y ahí es donde hay que mirar en la distribución entre otras cosas y la transformación y ahí es donde la agroindustria y la distribución tienen un gran poder que hay que repartir es que hay que repartir la tierra principalmente ahora que Diego Cañamero acaba de hablar hay que empezar por ahí hay que repartir la tierra y luego hay que repartir todo el poder a lo largo de la cadena y que productores y consumidores tengan algo que decir claro muy bien si es que es interesante yo creo que también plantear bueno es que en Andalucía el problema de acceso a la tierra es histórico y nunca bien resuelto evidentemente pero que es muy curioso también que vuelve a aparecer en otros vuelve a ser un poco demanda también de digamos de pequeños productores que en esta lógica un poco de concentración y liberalización pues es cada vez más difícil y en ese sentido incluso hay directivas europeas que potencian el acceso un poco a través de bancos de tierra de carácter público para facilitar nuevas producciones entre otras cosas de carácter agroecológico que tenemos países de Europa con un consumo muchísimo mayor de productos agroecológicos que en España es decir que todavía tenemos aquí un diferencial para apostar por una ampliación de pequeños productores que digamos la agroecología tiene que ser claramente con una agricultura con agricultores que la cuidan y que la miman y que yo creo que ahí hay un potencial que tenemos que ayudar y ahí podríamos entrar un poco también a pensar en nuevas relaciones interacciones un poco entre el mundo urbano y el mundo rural que lamentablemente todavía en España no hemos explorado concretamente también hay otras directivas europeas que nos reclaman como ya se ha visto con éxito en países como Inglaterra por ejemplo que a partir de los consumos colectivos de comedores escolares comedores hospitalarios o cuarteles tú tires de esa producción agroecológica garantizándole la compra a determinados productores que pueden acceder a estos pueden hacer una inversión un poco planteando en la medida en que tú tengas una compra más o menos asegurada a determinado tipo de precios son direcciones de cambio porque muchas veces a los economistas les dicen que son los científicos de la ciencia lúgubre porque anuncian catástrofes pero la situación o la descripción que hemos hecho del medio rural tampoco nos deja ser muy optimistas y sin embargo Ariel nos nos abría vías de optimismo y tenemos otro corte Francisco Alburquerque vamos a entrar en este segundo bloque de aquellas cosas que podemos hacer de las soluciones hemos hablado de cuáles eran los principales problemas a los que se enfrenta el mundo rural y Diego Cañamero precisamente hablándonos de esos problemas tradicionales nos permite abrir este segundo bloque hacia dónde vamos qué podemos hacer vamos a ver la primera aproximación de Francisco no hay políticas de desarrollo rural sino políticas agrarias políticas ganaderas políticas sectoriales se ha heredado una administración sectorial el Ministerio de Agricultura y a veces le añaden medio ambiente pero todo sin una un 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 planteamiento más apropiado que es el arreglo institucional para entender el desarrollo rural que no sólo agrario ganadero sino también un desarrollo ambiental un desarrollo turístico un desarrollo de agroindustria es decir se requiere toda actividad utiliza recursos que vienen de distintos sectores es multisectorial ¿no? la unidad de intervención en este caso es el territorio y el territorio no es sólo la urbe sino todo el medio urbano que lo circunda el medio ambiente y esas son cosas que todavía no están instaladas ni en el esquema institucional ni administrativo y retrasa desde luego la toma de decisiones más inteligentes el diseño de la política agraria común que es muy regresivo ¿no? consiste en subsidiar y entregar subsidios a la gente con mayores extensiones de tierra con mayor capacidad productiva algunos de los ejemplos claros ¿no? la duquesa de Alba una de las principales receptoras de las ayudas comunitarias y además hay otra ayuda adicional a la exportación de productos todo eso es muy cuestionado muy bien pues ha salido otra vez la duquesa de Alba no estaba preparado en cualquier caso vamos a direcciones de cambio Jesús yo tenía un par de cosas que decir al hilo de lo que decía yo Cañamero y Paco Alburquerque la primera idea que me viene es que el futuro del medio rural y de la agricultura del medio rural pasa por el desarrollo rural que no es exactamente el desarrollo agrario solo y ahí tenemos el problema fundamental es decir si aceptamos que el medio rural ya no es solo campo sino que fundamentalmente un medio muy amplio donde se hacen muchas otras cosas el primer sector económico en peso ya no es la agricultura en muchas zonas son ciertas ramas del sector industrial y alguna del sector servicios comercial también entonces tenemos que cambiar un poco la visión y ahí donde vemos la disfuncionalidad que hay en el tema por ejemplo de las políticas europeas las políticas europeas fundamentalmente que vienen vienen ayudas a los agricultores porque originariamente producían ahora es porque son ellos y tienen derechos que es como se llama y ayudas al desarrollo rural propiamente dicho que vuelven a ser redundantes casi todos esos agricultores menos una pequeña parte que no llega al 20% que es para otro tipo de actividades esa es la política rural entonces lo que nos encontramos es que Europa al medio rural le preocupa lo que tiene que ver con lo que fue la agricultura que ya no es como explicaba hace un instante y ahora tiene una política rural muy débil muy débil en realidad de Europa recibimos todos los años unos 6.500 millones en ayudas a los agricultores a los grandes propietarios de tierras y para desarrollo rural recibimos 1.200 millones durante 7 años esta es la diferencia es decir no hay una política rural europea potente diferente a la política de subvenciones agrarias entonces como el futuro por ejemplo de Diego no está en el empleo rural no encuentran jornales porque la nueva tecnología no da jornales en el campo por eso están todavía peleando por las 20 peonadas y no llegan para poder cobrar el PER y no las encuentran arrancaron con 60 en los años 80 y hoy día ya ni siquiera encuentran 20 el campo no da trabajo da cada vez menos pero el medio rural si lo puede dar no será trabajo agrícola será trabajo rural en otro tipo de actividades y ahí donde está el desafío del futuro las nuevas políticas de desarrollo rural no necesariamente agrarias aunque hay una parte de agricultura que también ligada a la tierra ligada a los territorios que algunos llamamos agricultura territorial porque es la que hace falta que siga pero siempre será una parte no suficiente la otra parte es la que hay que potenciar y necesitamos una política rural que supla la escasez de la política rural europea ese es el medios de cambio nos comentaba Jesús algunos de ellos cuáles son las direccionalidades qué ejemplos conocéis de medios o de proyectos que están ahora mismo desarrollándose y que van en esa línea de cambio bueno yo aprovechando un poco que está Jesús aquí y Blanca que también la hemos invitado vengo a hablar no de mi libro pero sí de nuestras jornadas concretamente Jesús está siendo bastante digamos tímido en un protagonismo que ha tenido una reflexión muy estratégica de este país que es la reflexión normativa sobre el desarrollo rural la legislación ya está hecha es decir en buena medida la redactó Jesús y otros compañeros en las que tenemos una ley del desarrollo sostenible del mundo rural que yo creo que hace una aproximación muy muy interesante para pensar digamos toda esta integralmente un poco dinámicas que lamentablemente desde el punto de vista de en este contexto de políticas de austeridad hemos visto cómo ha impactado muy negativamente en todo lo que es digamos las políticas sociales y políticas de empleo que mal que bien vinculadas a digamos administraciones locales han ido retrocediendo yo creo que la perspectiva de la ley de desarrollo sostenible del mundo rural integra un poco 47 2007 o sea 2007 pero por el año 2007 se aprobó en 2007 pero no ha sido aplicada bueno se puso en marcha con poco éxito hasta 2010 porque entró en vigor en enero del 2008 y en 2010 se atascó y ya luego en 2011 se adelantaron las elecciones ya todo ya vino todo digamos estabas escuchando atentamente además hablábamos anteriormente de la ley cuéntanos aparte de tu opinión bueno yo quería contribuir a la parte de las soluciones que es la parte bonita claro sí hay soluciones muchas y variadas la ley desde luego la ley de desarrollo rural sostenible es un elemento fundamental para que se ponga en marcha para revertir esta situación hay muchos ejemplos de cosas que hacer hay que favorecer la incorporación de los jóvenes al campo hay que favorecer el acceso a la tierra hay que promocionar la agroecología hay que ser para mí radicales con la compra pública el gobierno se gasta 2.600 millones de euros cada año en dar de comer pequeños en las escuelas enfermos en los hospitales presos en las cárceles etcétera etcétera ese dinero bien orientado para realmente proporcionar empleo a multitud de personas puede hacerse y es necesario es imprescindible desde luego la mirada integral hace falta mantener y mejorar los servicios públicos en el medio rural si pensamos que personas jóvenes deben es oportuno que personas jóvenes vivan en el campo y del campo en el campo tiene que haber consultorios colegios y bibliotecas y farmacias y transporte que también es un tema que hay que poner sobre la mesa porque realmente si los servicios públicos están en claro declive en general en el medio rural la situación llega a ser dramática estaré contando de todas maneras que hay gente que quiere realmente ir al medio rural pero no puede por esas legislaciones que están hechas para las grandes empresas y probablemente no sé si es así pero promocionadas por las grandes empresas para impedir que haya bueno pues esta instalación y esta creación de ese tejido que había antes eso es así se puede modificar esa legislación se puede ayudar a los jóvenes agricultores porque es verdad que decimos tiene que repoblarse bueno pero si es que no pueden no hay ahora mismo posibilidades de que un joven agricultor vaya a producir queso el queso ese del que estabas hablando y que en Francia se produce hoy aquí en España no se puede hacer ¿cómo se puede modificar normativamente eso? porque supongo que serán relaciones de fuerza ¿no? ahí hay una parte que yo quisiera citar ¿verdad? porque a ver hay muchas cosas y Blanca lo decía muy bien y Ariel lo apuntaba también pero hay que un poco partir de un poquito de lo general un poquito y luego ir bajando aspectos ¿verdad? la ley era una ley marco era una ley de estado y eso es importante necesitamos una política de estado para las zonas rurales si son el 80 o 90% del territorio según el criterio que usemos 25 o 35% de la población según el criterio que usemos pues hace falta una política de estado de estado sin L quiere decir que tenga en cuenta todas las administraciones no del estado administración central que no tiene casi competencias sobre esos territorios pero que no tenga competencias tampoco las tiene Bruselas y bien importante es ¿por qué no la va a tener el estado a nivel administración central para colaborar coordinarse potenciar ayudar a las otras administraciones y no olvidemos nuestra economía es sobre todo privada entonces tenemos que hacer políticas para incentivar la iniciativa privada para apoyar al particular para que haga cosas en las zonas rurales y ahí es donde yo creo que la ley fue un asalto adelante que se ha quedado digamos en potencial porque estableció una serie de posibilidades sin desarrollar para meter ahí todas las iniciativas posibles la ley es curioso solo tiene un artículo que habla de agricultura el artículo 16 de 40 artículos solo hay uno que habla de agricultura solo y justamente es de la agricultura territorial pero tiene un artículo que habla de vivienda otro que habla de transporte otro que habla hasta de seguridad ciudadana en las zonas rurales otro de educación otro de sanidad tiene para cada área temática tiene infraestructura pues llegamos al poquito a poco hemos ido llegando al final de este tema que es apasionante que hemos analizado los principales problemas que ha sufrido el medio rural pero sobre todo las perspectivas de desarrollo queríamos dejarles una última intervención a nuestros invitados para que concluyeran para que pudieran poner encima de la mesa aquellos elementos que no quieren que se olviden del análisis que han realizado en este programa empezamos si queréis con Ariel Blanca y Jesús vuestra intervención final Ariel yo basaría un poco en mi mirada optimista en concretamente en cómo la ley de desarrollo rural es valorada por muchos de los bueno la gran mayoría la práctica totalidad de los actores rurales tanto el sector más sindical agrario como de otros espacios y redes más ruralistas como un partido un punto de partida fundamental para tener esta mirada integral que evidentemente hace falta forzar ese concierto entre administraciones que lamentablemente hasta ahora parece que no haya habido voluntad de mandar porque ha habido como un incumplimiento permanente de muchas directrices y por otra parte clarísimamente también hay toda una serie de propuestas de los sindicatos agrarios respecto a la actividad productiva que tienen que ver con mejora del régimen fiscal todo en la cuestión de la cadena alimentaria con el productor el industrializador y el distribuidor hay que generar equilibrios en posiciones de dominio que realmente son absolutamente perversas y que requieren una voluntad política de equilibrar y poner una intervención pública una intervención bueno si es una intervención pública pero que digamos es una intervención pública que implica poder salir de la lógica de mercado sobre cuestiones que la propia legislación europea plantea la necesidad de salir de la lógica de mercado concretamente otra cuestión básica que vincula yo creo que muy bien la ley es la cuestión de los bienes públicos que nos da el mundo rural que no valoramos económicamente y que son claves para la sostenibilidad Blanca perdona te he interrumpido Ariel Blanca bueno yo hemos hablado de políticas desde luego está claro que las políticas deben cambiarse y pueden ser un motor de cambio fundamental todos los problemas que hemos identificado en el diagnóstico con cambios legislativos y cambios en las políticas oportunos podrían revertirse y caminaríamos hacia un medio rural mejor más vivo con una producción agraria mejor y más sostenible etcétera pero hay una cosa clara que es triste decir aquí la agenda rural los asuntos agrarios están en lo más bajo de la agenda política actual y de la actualidad en general y en esto quiero hacer un movimiento a la ciudadanía en que está de nuestro lado el que crece en el que suba la importancia en la agenda política en los medios de comunicación etcétera y que reclamemos y que los políticos tengan muy claro que esto es importante que queremos comer mejor que queremos pueblos vivos y hay mucho que tienen que hacer a nivel más concreto yo diría a todas las personas dejad de ir al supermercado conoced a vuestros productores y cercanos es verdad y reclamad otro tipo de alimentos ahora mismo eso exige un grado de compromiso muy grande pero es necesario que haya un aumento de escala en la producción agroecológica para que todos tengamos acceso a alimentos estas políticas que hemos mencionado no van a cambiar si no si no hacemos entre todos que verdaderamente sean un problema digno de ser debatido en los telediarios y en los parlamentos muchas gracias Blanca Jesús bueno yo al hilo de lo que dice Blanca que me parece muy justo y también siguiendo con el hilo de Ariel efectivamente o sea en la agenda política pública no está lo rural hace mucho que no está ponerlo lo rural en la agenda es casi la gran dificultad voy a dar un dato anecdótico en el famoso acuerdo puesto en entredicho entre PSOE y ciudadanos para nuevo gobierno la palabra rural no aparece y son 66 páginas bueno aparece una vez hablando de los minus válidos en las zonas rurales la única vez porque habla de minus válidos de población rural es la única vez si cogeis el buscador en el documento lo encontraréis bueno tampoco apareció en el documento de propuesta negociadora inicial del PSOE ahí ni siquiera apareció una vez si en los programas yo me los he mirado ¿por qué no están en la agenda política cuando en los programas estaba? porque no está tan fuerte en los programas en el del PP es un planteamiento muy retrógrado de hecho tenían voluntad de derogar esta ley que luego no hicieron en el del PSOE sí pero la ley se les quedó en la mano y no la aplicaron en el de Podemos recuperó esta parte interesante y Ciudadanos no saben o contestan este territorio o sea que hay que tener clara cuál es la situación necesitamos hablar más de estos temas desde el medio urbano desde donde sea tiene que salir a la calle la cuestión rural porque en cuanto miramos todos nosotros tenemos las raíces rurales muy cercanas pues muchísimas gracias Jesús Blanca Ariel ha sido un placer escucharos muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que podamos volver a realizar otro debate sobre otra temática continuando el debate que habéis dejado en esta ocasión en esta pues en esta parte del debate muchas gracias y como siempre no queríamos terminar sin realizar un par de recomendaciones por un lado una recomendación en términos de lectura que tiene que ver con el tema que hemos estado hablando que hemos estado hablando de la colección de papeles de las relaciones ecosociales y cambio global editado por la FUEM ecosocial y por Icaria Editorial el título es problemas y desafíos del mundo rural os lo recomendamos porque es una recopilación de diferentes artículos y diferentes iniciativas que merecen la pena ser tenidas en cuenta y que tratan muchísimos de los temas que hemos tratado hoy aquí en este programa y como evento teníamos pensado no tenemos no podemos dejar de recomendaros ir a este programa de repensar la economía que estamos realizando desde Cono Nuestra en esta ocasión en la Universidad Complutense empezamos mañana con Viviana Medialdea que va a hablar de crisis financieras y la escuela poskeynesiana os lo recomendamos meteros en la página de Cono Nuestra tendréis toda la información mañana a las 19 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 30 entrad para verlo mejor crisis y economía poskeynesiana nada más muchísimas gracias hasta el próximo eco que tratará de turbulencias financieras y nosotros nada más a difundir el programa y el mundo rural muchas gracias muchas gracias un saludo